Vive la cultura con Ignacio Miranda Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos un miércoles más a Vive la Cultura, el espacio para llevar la actualidad de este tema a todos los oyentes de Castilla y León. Burgos pretende ser capital europea de la cultura en 2031 y ya se ha puesto manos a la obra. La Sociedad Municipal de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, ProBurgos, está trabajando a conciencia para lograr este reconocimiento. Y de hecho, en los meses de junio y julio, en sendos fines de semana, un grupo de escritores, periodistas y actores van a visitar la ciudad para prestar su apoyo a la iniciativa. De estas acciones y de otras nos va a dar cuenta el director general de la Sociedad, Alejandro Sarmiento, a quien ya saludamos. Alejandro, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo surge la idea de optar por esta candidatura? Bueno, al final yo creo que la cultura es un vector de desarrollo absolutamente imprescindible para las ciudades medias. Es fundamental que las ciudades, junto con la misión que tienen, obviamente, esos lugares donde desarrollamos nuestra vida, gracias a que nos ofrecen oportunidades y donde podemos desarrollarnos como personas, evidentemente la cultura es un factor estratégico, es un factor de desarrollo económico, es un factor que suma población, que da calidad de vida. Y en esa competición que tenemos todas las ciudades medias, Burgos, lo que quiere una vez más es reivindicarse como lo que es esa ciudad de la cultura y esa ciudad de la industria, que ofrece oportunidades a sus ciudadanos en lo económico, pero que, lógicamente, pues también entiende que esa construcción colectiva, que es la vida en la ciudad, pues necesita el vector cultural y satisfacer las demandas y los derechos culturales de los ciudadanos. ¿Y qué atractivos o recursos presenta la ciudad? Conocemos la soberbia catedral, el Camino de Santiago, la vinculación histórica con el nacimiento del idioma español, Atapuerca, imagino que irá un poco en esa línea. Bueno, una capitalidad cultural no es únicamente una suma de elementos patrimoniales. Evidentemente, Burgos tiene su acervo, y no lo podemos desconocer, tres patrimonios de la humanidad, la catedral, el Camino de Santiago, tenemos igualmente todo lo que ha supuesto Atapuerca, pero nosotros lo que queremos reivindicar es que a través de un proceso de capitalidad no estamos hablando únicamente de patrimonio, no estamos hablando de pasado. Yo siempre he señalado el gran efecto que ha tenido Atapuerca a la hora de visualizar Burgos como un centro de innovación, es decir, Burgos es la ciudad que hoy por hoy, y es una realidad, tiene los equipamientos culturales más importantes del mundo, y no exagera, un centro de investigación sobre la evolución humana absolutamente pionero, un museo de la evolución humana que es el museo más visitado de la red pública de la Junta de Castilla y León, y todo eso evidentemente lo que supone es riqueza para la ciudad y desarrollo económico. Pero junto con esto, una capitalidad cultural, pues lo que nos tiene que dar son también nuevos retos, es decir, cómo vamos a hacer para superar los problemas que son comunes, cómo vamos a hacer para ofrecer alicientes a nuestros jóvenes para que se queden, cómo vamos a construir esa vida colectiva que es la vida en la ciudad, y por eso el faro que supone una capitalidad cultural es tan importante. ¿En qué línea se está actuando preferentemente desde la sociedad que diriges? Bueno, nosotros en primer lugar hemos orientado la capitalidad cultural en torno a una línea, hay que entender que los procesos de capitalidad cultural siempre tienen dos fases, en la actualidad estamos pendientes de la convocatoria del ministerio, que esperamos que sea este verano, donde se va, por así decirlo, a señalar oficialmente la convocatoria, que va a dar el pistoletazo de salida para que las distintas ciudades presentemos nuestro dossier de candidatura, ese dossier de candidatura, al final lo que tiene que identificar son esas líneas maestras, nuestro modelo de ciudad, y dentro de esas líneas maestras nosotros estamos haciendo una gran apuesta por lo que llamamos el proyecto cultural, es decir, hemos identificado las líneas maestras de la candidatura, es decir, nosotros queremos que Burgos sea una ciudad que tenga una población joven, que evidentemente esa población joven pueda trabajar, por eso somos una de las cinco capitales industriales más importantes de España, una ciudad cómoda, una ciudad donde vivir con calidad de vida, sostenible, una ciudad verde, una ciudad que preserva su patrimonio, y dentro de esas líneas de la candidatura, desde el primer momento hemos hecho una serie de propuestas abiertas, lo que llamamos los open call, las llamadas a las industrias culturales, para que nos presenten proyectos, tenemos siete proyectos en marcha de la primera llamada, ya se han realizado tres, nos quedan cuatro después del verano, hoy mismo en el Consejo de Administración hemos hecho una segunda llamada para nuevos proyectos en el ámbito del teatro, de la música, de las artes escénicas, con dos novedades fundamentales, que estas actividades deben ser inéditas y deben realizarse en el periodo domingo a miércoles con el fin de reequilibrar la programación cultural de la ciudad, siempre de forma completamente gratuita para el ciudadano. ¿Qué otras ciudades españolas concurren? Bueno, en este momento son conjeturas, porque hasta que no convoque el Ministerio no sabremos finalmente quién se presenta. Nosotros, digamos, uno siempre que participa, pues de alguna manera, y yo siempre digo que un proceso de capitalidad no es una liga de fútbol, y es lo importante, y lo digo hoy, no es el resultado final de las candidaturas, sino los procesos que generan, los procesos participativos y de desarrollo de las ciudades a través de la cultura. Pero en principio contamos con Jerez, contamos con Granada, hemos oído que Gijón iba a presentar a su candidatura, pero que parece que la ha retirado recientemente. Bueno, estas son, digamos, las principales ciudades a las que estamos mirando. Una vez que se presente por parte del Ministerio la candidatura, saldremos de duda. ¿Serán 2025 cuando se tome la decisión definitiva? Bueno, en este proceso, el momento es el siguiente, es decir, ahora se hará la convocatoria, las previsiones en verano de 2024, el primer corte, es decir, la fase de preselección, la previsión es que sea en mediados de 2025, ahí sabremos, digamos, de todas las capitales cuáles pasan, por decirlo, a la fase final, y esa fase final entre las ciudades finalistas, la previsión será que a mediados de 2026, una vez que hayamos presentado nuestro doceo final, sepamos quién va a ser capital europea de la cultura en 2031. Salamanca lo fue en el año 2002. ¿Cómo resultó, en tu opinión, la celebración? Es decir, ¿ha dejado luego un pozo en beneficio de la ciudad a la hora de atraer actividad cultural, turismo, generación de riqueza, en definitiva? Bueno, yo creo que el papel que tiene Salamanca, la cultura, me acuerdo que el lema que tuvo aquella capitalidad, la clase mayor de Europa, evidentemente fue innegable, pero tampoco podemos desconocer que yo creo que la industria más importante de Salamanca es su industria cultural, como es la universidad. Digamos que el perfil que tiene Burgos es distinto y por eso es especialmente idóneo, por eso es especialmente necesario que una ciudad netamente industrial que tiene tres patrimonios de la humanidad haga esta apuesta por la capitalidad europea, la cultura, en 2031. Y si fuera finalmente designada, Alejandro, entiendo que irradiaría de alguna manera ese atractivo a otros lugares de Castilla y León, ¿tendría un efecto multiplicador? Bueno, evidentemente hay una dimensión siempre en el hecho cultural que no puede escaparse. Al final, cada vez más el ciudadano más formado que quiere y exige ejercer sus derechos culturales, pues también elige donde los realiza. Y una ciudad que tiene una oferta cultural, que tiene un dinamismo cultural, es una ciudad que ofrece oportunidades, que ofrece también oportunidades de vida y de desarrollo. Y por eso es importante, no solo para fijar a la población, sino también para atraerla. Decíamos antes en la introducción que ya hay un grupo de personas vinculadas a la cultura, actores, actrices, escritores, que van a venir a Burgos durante dos fines de semana de junio y julio para, de alguna manera, apoyar la candidatura. Bueno, ¿sabes qué ocurre? Que dentro de las líneas del proyecto de capitalidad cultural, junto con esta línea evidente y necesaria que es la troncal, que es el proyecto cultural que nosotros presentaremos al jurado, que al final lo que intenta es responder a la ciudad que queremos ser. Hay otra línea absolutamente necesaria que yo creo que Burgos ha trabajado siempre muy bien, que Burgos trabajó muy bien con ocasión de la candidatura a capitalidad en 2016, que es la socialización del proyecto. De nada sirve que tú trabajes en una serie de líneas si no eres capaz de que el ciudadano conozca lo que estás haciendo. Entonces, la sociedad de hoy necesita que te adaptes al lenguaje de hoy. Nosotros vamos a presentar nuestro proyecto y evidentemente no solo nuestro proyecto, sino también esta maravillosa ciudad con la que contamos a una serie de personalidades, de personalidades nacionales, que entre todos ellos cuentan con la friolera de 8 millones de seguidores en redes sociales. Para nosotros, evidentemente, eso es un espaldarazo fundamental porque es necesario que nosotros no descansemos nunca en el afán de divulgar y de fomentar lo que es Burgos, una ciudad abierta, una ciudad de la innovación, una ciudad industrial, una ciudad cultural, una ciudad verde, una ciudad que quiere ser cada día un poco mejor. Y ya para ir concluyendo, Alejandro, creo que también se hace un guiño a la gastronomía. Claro, porque Burgos es una de las ciudades creativas distinguidas por la UNESCO en materia gastronómica y también lo que hemos querido es que todos estos prescriptores, prescriptores de primer orden, conozcan verdaderamente todos los encantos que tiene la ciudad, evidentemente, también la excelencia gastronómica. Pues, Alejandro, ha sido un placer charlar contigo, ánimo para seguir trabajando con tesón y esfuerzo para lograr esa designación en 2026 y seguiremos informando de los avanzos cuando se produzcan. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias por ayudarnos a socializarlo. De nada, ha sido un placer. Bien, y cuando son las 12 y 18 vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar de arquitectura, porque el Colegio Oficial de Arquitectos de León, COAL, y la Fundación Prada a tope han suscrito un convenio de colaboración para desarrollar proyectos conjuntos de conservación del patrimonio y desarrollo cultural en la provincia. Se trata de unir esfuerzos y recursos para impulsar iniciativas de forma conjunta. Y para explicarnos un poco el alcance de este acuerdo y lo que se pretende está con nosotros Eva Testa San Juan, decana del Colegio. Buenos días, Eva. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, encantado de saludarte. Eva, ¿qué es lo que se pretende con este convenio? Pues mira, el convenio realmente lo que viene es a materializar una colaboración que ya llevábamos a cabo desde hace mucho tiempo, desde hace incluso más de 10 años con la fundación Prada Tope y que fundamentalmente consiste en poner en valor precisamente la arquitectura tradicional de esa zona en particular, del Bierzo. Que tiene, por así decirlo, una idiosincrasia muy peculiar frente a otras comarcas de la provincia o de Castilla y León, ¿no? El valor de la arquitectura tradicional está más marcado, por así decirlo. Sí, bueno, realmente, como bien dices, tiene una idiosincrasia propia, o sea, encontramos tipologías arquitectónicas prácticamente exclusivas de la zona que merece mucho la pena poner en valor puesto que no se dan en otras regiones, incluso en nuestra misma provincia y con, por ejemplo, oficios, oficios antiguos como los teitadores de las payosas o algunos otros que, francamente, hoy en día están casi en peligro de extinción. Entonces, estos premios y la Fundación Prada Tope junto con la Fundación Cultural del Colegio de Arquitectos que es Funcoal, lo que promueven es la valorización, el conocimiento de estos antiguos oficios, de estas técnicas de construcción tradicionales y, en el fondo, de una forma de vida que se refleja en la arquitectura popular de la zona. ¿Animarías a otros colegios a emprender acciones de este tipo? Sí, claro, por supuesto. En el cual pensamos que es muy enriquecedor acercarse a los territorios porque parece que la arquitectura solo es la arquitectura de concursos, la de los grandes edificios, las de las capitales las ciudades, efectivamente. Europeas, digamos. Claro, y sin embargo hay otra arquitectura que también es arquitectura de calidad que es la que vivimos todos los días y que no solamente no es menos importante sino que quizás no es más en el sentido de que configura nuestro paisaje, paisaje urbano o paisaje rural. Al fin y al cabo es arquitectura. La arquitectura es cualquier espacio urbanizado o un techo bajo el que te alojes. Al fin y al cabo pasamos más del 80% de nuestro tiempo vital en espacios construidos urbanizados. Entonces es muy importante que la gran parte de la arquitectura que es la que disfrutamos, vivimos y valoramos todos día a día pues tenga pues unas condiciones idóneas de tanto de salubridad, tanto de seguridad, pero también de estética porque al fin y al cabo configuran nuestras ciudades, nuestros pueblos y en el fondo pues nuestro entorno. ¿Crees que nos falta sensibilidad en este tema o a veces también influye el aspecto económico? Bueno, hay de todo. La sensibilidad es algo que hay personas que nacen con ella y otras que digamos lo van aprendiendo. Es muy importante que esto, por ejemplo, desde pequeños a los niños se les enseñe el respeto por el paisaje, el respeto también por las cualidades propias de cada una de las zonas, de las comarcas, de los pueblos, el respetar la identidad de la arquitectura tradicional de cada sitio y el no introducir digamos elementos espurios. O sea, pues evidentemente el vierzo que como hemos dicho tiene unas características muy concretas pues es importante mantenerlas, promoverlas y alentar a la gente a que vea en ellas un valor y no un impuesto porque a veces ocurre que muchas personas creen que el restaurar o el rehabilitar una vivienda conforme a los cánones tradicionales, cumpliendo las normas urbanísticas, etcétera, le va a salir más caro y no va a salir ni más caro ni más barato. Es simplemente una forma de hacer las cosas o bien o mal. No hay una gran diferencia pero sí que conviene sensibilizar a todo el mundo en que la colectividad, el paisaje es de todos y cada pequeña contribución puede incidir en una mejora o en una peora. A todos nos gusta ir a un pueblo o ir a una ciudad, me da lo mismo y ver que todo pues está cuidado, que todo tiene pues bueno un buen nivel de calidad, etcétera. Y para eso no quiere decir que te tengas que gastar más dinero. Simplemente lo que quiere decir es que tienes que hacerlo lo mejor que puedas y para ello evidentemente pues es lo suyo contar con un asesoramiento técnico porque cada uno sabemos de lo nuestro por decirlo de alguna manera y a lo mejor pues oye una persona que tiene una vivienda en un entorno rural pues tampoco tiene por qué saber cuál es la tipología de su entorno aunque sí que la vea pero digamos esos elementos comunes pues no tiene por qué manejarse con ellos. Entonces el contar con un asesoramiento profesional es fundamental y eso no solo no te encarecerá llevar a cabo ese proyecto sino que probablemente te va a ahorrar dinero puesto que un técnico conoce mucho mejor los sistemas constructivos te pueda asesorar en encontrar profesionales oficios que puedan llevar a cabo esas obras de forma conveniente y quitarte problemas quebraderos de cabeza y sobre todo llegar a un buen resultado del que tú puedas disfrutar porque muchas veces por desgracia las obras se convierten en una pesadilla y generalmente esto ocurre claro pues esto es importante concienciarse de que si tienes a una persona al lado que te va a ayudar y te va a asesorar no solo no te va a encarecer el producto final sino que va a hacer que el proceso sea mejor lo disfrutes incluso en vez de sufrirlo y el resultado económicamente va a ser el mismo o mejor porque optimizará tus propios recursos. Y conviene además recordar que esas construcciones tradicionales obedecen a la experiencia de muchos años es decir al sentido práctico de generaciones de siglos sabiendo que esa tipología ese diseño de sus materiales son los más adecuados para la zona en concreto donde se va a erigir el edificio. Pues efectivamente por contra digamos de la arquitectura más moderna quizá los edificios más bien institucionales no tanto residenciales que se pueden estar llevando a cabo ahora que digamos tienen otros condicionantes tecnológicamente tienen otras opciones muy diferentes o sea no juegan en la misma liga vamos a decirlo así la arquitectura tradicional como bien has dicho es producto de la experiencia y la experiencia hace maestros como bien sabemos entonces si realmente en una zona se ha optado históricamente por construir vamos a decir por ejemplo en el vierzo con piedra y pizarra pues lo más probable es que la piedra y la pizarra sean los elementos más idóneos para esa climatología entonces hay que hacer un poco caso a la experiencia a las personas que estuvieron antes y que ya contrastaron esos sistemas para poder pues hacer algo que además de ser acorde con el paisaje nos redunden un beneficio en cuanto a las condiciones pues como hemos dicho antes de saludabilidad de confort etcétera etcétera Eva ¿crees que insisto para eso para eso pues hay que tener pues oye un pequeño conocimiento pues del entorno de los sistemas constructivos etcétera ¿crees que en vuestra profesión Eva en los planes de estudio de las escuelas en el día a día práctico ¿se presta a la arquitectura tradicional la importancia que debe tener? ¿o sigue siendo un poco una olvidada? francamente de decir que creo que no ahora mismo los planes de estudios de las escuelas de arquitectura están bastante alejados de lo que es la realidad en general cuanto más en cuanto a la arquitectura tradicional y lo digo con todo el respeto pero fundamentalmente se crean o se forman profesionales digamos que pueden optar a un tipo de arquitectura quizá que no va a ser siempre la que van a llevar a cabo en su vida profesional por decirlo de alguna manera se nos enseña a máximos por decirlo de alguna manera se nos dan conocimientos de máximos y a veces ocurre que precisamente el desarrollo profesional del día a día pues luego lo tienes que ir aprendiendo pues un poco sobre la marcha dependiendo de la inquietud que tenga cada uno y de la vertiente de especialización en la que quieras ubicarte está claro los rudimentos se enseñan porque se enseña la construcción de todos los tipos de madera de hierro de piedra etcétera pero por ejemplo en los últimos años digamos se incide más quizá en materiales o tecnologías más actuales que está muy bien por un lado porque es importantísimo estar actualizado y además el construir de una forma tradicional no quiere decir exclusivamente utilizar materiales tradicionales sino que tú puedes hacer claro tú puedes hacer construcciones tradicionales pero utilizando técnicas modernas que te van a permitir con esos mismos acabados con esos mismos envolventes obtener unos niveles mucho más altos de confort por ejemplo térmico acústico etcétera incluso optimizar los espacios entonces es importante conocer las dos cosas sí que es cierto que esa fase de la arquitectura tradicional se da sobre todo en los primeros cursos y quizá pues bueno pues se podría incidir más pero luego también depende de la especialización de cada uno y como te digo realmente en arquitectura lo que se sientan son las bases para luego que cada uno pueda especializarse y tenga unos conocimientos generales de todo para poder escoger hacia donde quieres tirar después muy bien Eva pues gracias por habernos atendido y que vuestro ejemplo cunda a otras comarcas y otros lugares de España y de Castilla y León si fuera posible ojalá que sí muchas gracias a vosotros por hacer de altavoz muchas gracias un saludo y para ir concluyendo el programa dos apuntes de actualidad seguimos en León porque la Real Colegiata de San Isidoro mañana jueves 6 de junio acogerá a partir de las 9 y media de la noche el décimo concierto León Cuna del Parlamentarismo que correrá a cargo de la unidad de música de la Academia Básica del Aire y del Espacio el concierto constará de una única parte con obras de Manuel de Falla Joaquín Turina Ernesto Lecuona José Luis Peiró y Jan Dejan bajo la dirección del capital músico Raúl Martínez Villanueva esta unidad constituida en 2008 se encuentra dentro del centro docente militar de la Virgen del Camino su antecesora se remonta a 1939 año de la creación del ejército de la Aire cuando se constituye una banda en la recién fundada Academia de Aviación con sede en la misma localidad y ya por último les comentamos que la Junta de Castilla y León ha publicado el pasado 29 de mayo en el Boletín Oficial de la Comunidad los extractos de la convocatoria de 2024 para las líneas de subvenciones destinadas a financiar la preproducción producción y distribución de largometrajes documentales y de ficción pilotos de series de animación y televisión así como la creación de cortometrajes en concreto destinará 250.000 euros a la primera línea de subvenciones y 125.000 a la segunda estas ayudas anuales persiguen contribuir al fomento y promoción del sector cinematográfico y audiovisual de la comunidad a través del apoyo a determinadas inversiones promovidas por personas físicas o jurídicas que sean productores audiovisuales de cualquiera de estas modalidades en Castilla y León el plazo de concesión para que lo sepan ustedes finaliza el próximo día 19 de junio de 2024 pues hasta aquí hemos llegado muchas gracias y hasta el miércoles próximo buenos días música, teatro, danza nuevas tecnologías artes escénicas y vanguardia en el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León luz, color y movimiento del 13 al 16 de junio vive el fácil en Salamanca Junta de Castilla y León